Y otra cosa, María, a ver, yo no tengo como visión regresar al país que teníamos antes del 2018. Ese país había mucha corrupción, de parte del PAN, muy alejado de los ciudadanos, mucha frivolidad, y creo que ese país no lo queremos. ¿Qué tal amigos y amigas? Espero que estén teniendo un excelente día hoy, miércoles 14 de septiembre del año 2022. Les saludo con mucho gusto, su amigo Francis, desde su canal Legión Vanguardia. Hoy, estaremos hablando de una importante entrevista donde la constructora de Latinos se molestó, furiosa, llamada María Scherer, en la cual llevó a cabo a un invitado banista presidenciable, actualmente gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi. Al respecto, pues existieron, hay unos temas muy importantes que tocaron fibras muy sensibles respecto al tipo de gobierno que se está llevando actualmente en su estado, y también sobre los conflictos que hay con el grupo de la coalición, especialmente con el PRI. Pero también resaltó algo que dejó, y eso creo le molestó a la conductora que reconoce, Mauricio Curi, que la evolución de este país sería muy importante que no regresen los gobiernos anteriores, porque los calificó prácticamente como unos corruptos y que hicieron tanto daño a México. Bueno, pues vamos aquí a mostrarles donde la conductora dice, Mauricio Curi, no es momento de seguir con esta alianza. Esto lo señala porque reconoce que sentirse desencantado con la dirigencia actual del PRI, que está al frente a Alejandro Moreno, en el Partido Revolucionario Institucional, pues que asegura que ha faltado a su palabra y que lejos de querer democracia, el PRI solo busca centralismo. Por lo pronto, Mauricio Curi señala que ya no es momento de seguir en coalición con la alianza opositora. Bueno, muy su opinión de este gobernador, ¿de qué tal? Presidenciable, se dice presidenciable. No sé por qué, porque apenas tiene un año como gobernador y sería irrespetuoso ya hacerse prácticamente un candidato, aún como lo señala Marco Cortés, sería uno de sus gallos fuertes para la contienda del 2024. Pero, en fin, mejor les muestro este video de la entrevista que estuvo latinos con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Veamos. Se ponen condiciones unos a otros. En fin, para hablar de esto, me da mucho gusto que tenemos hoy a Mauricio Curi. Él es gobernador del estado de Querétaro. Gobernador. María, muchísimas gracias aquí a la orden, como siempre. Qué gusto tenerte aquí platicando en latinos. Encantado de la vida. Usted dijo que el PRI no debería de amagar, ¿no? Fue la palabra que usó a los mandatarios panistas para que aclaren si pueden o no combatir la violencia en sus respectivos estados sin el ejército. ¿Se siente amagado por el PRI, gobernador? Pues me siento desencantado con la dirigencia del PRI. Creo que el dirigente del PRI ha faltado a su palabra. Creo que hicimos una alianza a la cual yo estaba de acuerdo desde el año pasado. Pero una alianza no nada más es para ganar elecciones, es para tener una visión conjunta de país. Y aquí creo que el acuerdo que se había hecho firmado, estipulado públicamente, que se hizo ante la sociedad, pues se ha fallado. Y mi papá decía que una persona vale lo que vale su palabra. Y comportamiento, por ahí se comportamiento. Y si te la hacen una vez, pues quizá no fue culpa tuya. Pero si te la hacen dos veces, ya es culpa tuya. El PAN y el PRD, por otro lado, urgen al PRI a que retire su iniciativa militar. Cosa que me parece, está claro, que no va a suceder. Ya se reunieron los diputados con el ejército. Y parece, de pronto, que estos partidos, el PAN y el PRD, están esperando que cambie milagrosamente de opinión el PRI y su dirigente. Parecen rehenes del PRI. Mira, rehenes de una dirigencia, pues que lo que acuerda no lo cumple. Pues si te fijas, ¿te acuerdas cuando fue lo de la energía, la energética? La reforma energética. El PRI había metido una, que era un espejo de lo que había metido, digamos, el gobierno federal. Y eso, pues llamó la atención, pues para un acuerdo que había, la bajaron. Ahora con esta, lo que nosotros vemos, o lo que aparenta es que hubo un acuerdo entre el gobierno federal con la dirigencia del PRI, pues para llevar a cabo, digamos, este cambio constitucional. Ahora, lo que yo digo es, ¿cuál es la prisa? Lleva, el ejército lleva en las calles 15 años. Los últimos tres años con certidumbre jurídica, que los acompañamos nosotros. O sea, yo fui de los que firmó a favor de la Guardia Nacional. Pero es que ese no es el motivo de la litis. La litis está en que la dirigencia del PRI falló a su palabra, que aparte de una forma, desde mi punto de vista, está a cierto punto ingrata, porque mi dirigente de mi partido, como el dirigente del PRD, habían acompañado al dirigente del PRI en lo que decían que era una persecución política. Y ahora, y en el acuerdo que se hizo, pues están fallando. Por lo tanto, creo yo que hay que buscar lo mejor, hacer la alianza, pero con lo mejor de México, con la sociedad civil. Yo no soy panista, no pertenezco al PAN. Sin embargo, estoy muy agradecido con el PAN. Y creo que el PAN tiene que regresar de donde vino, que son con las y los ciudadanos, para poder ser competitivos en el 2024. A ver, sí, usted sostuvo esto, ¿no? La falta de gratitud de parte de Moreno a los líderes del PAN y del PRD. Pero, caray, también se necesita caradura para defender a un personaje como Alejandro. Alejandro Moreno lo defendieron, incluso más que su propio partido. Había, al mismo tiempo, dirigentes, exdirigentes del PRI diciendo, este señor tiene que renunciar. Y era, pues, muy sorprendente ver a los dirigentes del PAN y del PRD defendiéndolo. Sí, yo lo que le comentaba al presidente de mi partido es que, oye, hay que hacer algo porque, pues, no, es muy costoso, inclusive, para el propio partido seguir, digamos, defendiendo lo que yo creo que es indefendible. Sin embargo, lo que me comentaba es que se está defendiendo la alianza porque la sociedad nos dice que hay que ir a alianza para poder volverle a darle rumbo al país. Aquí, en esta parte, el presidente me decía que va con la alianza, que va hacia la presidencia del partido. Es decir, él se estaba cuidando la institución más que la persona. Sin embargo, mi pensamiento es, está ya, fue muy costoso para nosotros y creo que en este momento que ya falló su palabra, no es momento de seguir con esta alianza. Sí, porque usted ha dicho también que el PRI ha defraudado a la ciudadanía, ¿no? Pero me parece que la ciudadanía no distingue entre alitos o paredes o osorios o etcétera, ¿no? Puede que la marca sea el problema. Mira, yo, desgraciadamente, sí, aunque yo creo mucho en que hay una gran cantidad de puristas que les gusta hacer oposición, que creen en los contrapesos, que creen en un país mejor. Y otra cosa, María, a ver, yo no tengo como visión regresar al país que teníamos antes del 2018. Ese país había mucha corrupción, de parte del PAN, muy alejado de los ciudadanos, mucha frivolidad y creo que ese país no lo queremos. Efectivamente, nadie quiere a los gobiernos anteriores, por eso es muy importante lo que señala acá Mauricio Curi, donde dice que querramos o no querramos, tendríamos siempre ideologías diferentes, sentir diferentes, pensamientos diferentes, pero hay que reconocer que el presidente de nuestro gobernador, pues caray, es el presidente de México, y hay que apoyarse y tener, pues prácticamente una visión objetiva para el beneficio de este país. También aquí señaló en este, en este audio, video, perdón, donde dice realmente algo muy, muy, muy importante. Escuchemos. Pero hay algo que me queda claro, es mi presidente y quiero que le vaya muy bien. Podemos pensar muchas cosas que si hubiera sido más barato, que el otro hubiera sido mejor, no lo sé. Y yo creo, de verdad, que México es mucho más que eso. Que debemos de querer lo mejor para el presidente, porque si le va bien al presidente, le va a ir muy bien. Exactamente. Ahí, muy atinada por este comentario del gobernador Mauricio Curi, crear entre la sociedad una misma visión, una unidad, un compromiso para que todo y todos los mexicanos vayan en la misma dirección que necesita el fortalecer la democracia, fortalecer la transformación de México, porque es lo que necesita este país. Necesitamos mucho, muchos políticos que realmente estén comprometidos con este país. que lo importante aquí es el beneficio y la evolución de México, que dejemos a un lado el pleito partidista. Nunca pensaremos de la misma manera, pero siempre debemos tener muy en cuenta que lo importante de las decisiones que se tomen en las cámaras de diputados y senadores, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, sea un bien común para cada uno de los mexicanos. Ya basta de romper, de deformar y tener negativamente estos proyectos que solamente le hacen mucho daño a México. Estamos cansados que este país haya sido muy lastimado por los gobiernos anteriores, como señala Mauricio Curi. Sobre todo, tiempo de reaccionar y enmendar la política para el beneficio de todos los mexicanos. Por eso, mexicanos, aquí les pido que compartan esta información, este video, compártanlo. Es muy importante que todos estemos enterados de esta información. Igual, les pido muy amablemente que me regalen un like y que se suscriban a su canal, su canal Legión Vanguardia. Nos vemos en una próxima. Adiós.